¡Señores! Otro skatepark que tengo para mí solo, este de aquí, es el skatepark de National Stadium en Kuala Lumpur. Lo bueno que tiene y lo que me han dicho todos los locales es que tiene luz hasta las 12 de la noche y por lo tanto mucha gente viene a pegarse la sesión after work. Yo me he venido, ahora son las 12 y vamos a hacer una cosa inteligente que va a ser ponerme un gorro de surf. Así que fuera gorra y este de aquí va a ser el look pescador para la sesión. Más que nada que no quiero quemarme, mirad, manga larga. Más que nada que no quiero quemarme, me he venido. Sudando la gota gorda. Quiero hacer un 50 cruzando el módulo este central que para mí es la cosa más diferenciadora respecto a otros skateparks en los que he estado. Así que vamos a hacerlo, ¿no? Hemos patinado la parte de abajo, pero no he hecho ningún truco en la parte de arriba. Es un poco más sketchy, pero ni que sea tres trucos. He comprado esta bebida que sabe a rayos, no había agua, pero bueno, con tal de hidratarme. No sé qué es esto, la verdad, que me pilla la lluvia. Pues nada, eso ha sido todo. Darle like, suscribiros, comentad, compartir. Nos vemos pronto con otra aventura. A ver, que no me mate. En mi Instagram tenéis un truco nuevo. ¡Vio! ¡Vio! ¡Suscríbete al canal!